Por favor, todos abran su archivo de Illustrator, que nos quedamos en la clase pasada. Sí, nos habíamos quedado hasta este punto. Bien, ahora vamos a ver algunas herramientas para también manejar la parte de simetría. Como les dije al finalizar la clase pasada, la clase de lunes, había visto que había alumnos que habían hecho esto. Sí, ya estaban poniendo la otra ceja al otro lado y esto no es conveniente. ¿Por qué? Ahora lo van a saber. Bien. Para los que no habían avanzado esta parte, ahora lo que tenemos que hacer con esto es seleccionar todos los círculos que corresponden a la parte del ojo del personaje. Vamos primero por el brillito, luego mantenemos presionada la tecla Shift y comenzamos a darle clics a los distintos círculos para que se agreguen a la selección. Una vez que ya tenemos todos los círculos agregados, nosotros lo que vamos a hacer es presionar Control-G o darle clic derecho a agrupar. En este caso, en este caso Control-G es un atajo que nos ayuda mucho más rápido, es más accesible. Luego de esto, nosotros también podemos seleccionar este nuevo grupo, presionar la tecla Shift y seleccionar la ceja del personaje. Y repetimos el mismo paso, podemos presionar Control-G o darle clic derecho a agrupar. Ahora ya tenemos, valga la redundancia, este grupo del personaje. Vamos a hacer un poco más recursivos. Y ahora vamos a darle clic a esta parte del personaje, presionamos Control-C y luego presionamos Control-F para pegar en el mismo lugar. Parece que no hubiese pasado nada, pero sí. Se ha pegado una copia, ven, en el mismo lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tengamos esta copia en el mismo lugar, vamos a ir a Objeto, Transformar, Reflejo. Ahorita voy a tomar captura de pantalla para que vean en dónde está su opción y se las voy a pasar por el chat. Ahí está, se las pasé por el chat. Ahí está su opción y automáticamente cuando ustedes activan esa opción, les va a abrir este panel. Por defecto, va a estar en vertical, en ángulo de 90 grados y aquí hay una pestañita que ustedes pueden activar para que vean la previsualización de cómo quedaría. Bien, igual les voy a pasar por el chat las opciones de este panel. Bueno, por defecto se queda así, pero igual no está de más enviar estas configuraciones. Le damos clic en OK y ya nos ha generado ese efecto de reflejo o efecto de espejo. Ahora, seleccionamos este grupo y lo llevamos un poco más a la derecha. Vamos a orientarnos un poco aquí. Y hasta este paso, ustedes tienen que mandarme su captura de pantalla, por favor. Muy bien, Héctor. Solamente una acotación, Héctor. Mira, no lo tienes que hacer ahora. Sí, no lo tienes que hacer ahora. Solamente es una acotación para que ustedes también vean cuando hay cosas, conceptos que van más allá de la clase de utilizar una herramienta. Que es, por ejemplo, cuando nosotros ahorita estamos haciendo un personaje, como lo vieron en la imagen de la clase pasada, que es una versión de Angry Birds, un poco así tipo baby, ¿no? Un poco más bebé, ¿no? Siempre los bebés animales todos se ven tiernos porque tienen los ojos mucho más grandes en relación a su cabeza, a su cuerpo, que un animal o un personaje adulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes algo así. Sí, tú tienes algo así. Y ves cómo las proporciones cambian, miren, cambian completamente al personaje. Entonces, te recomiendo hacer un poco más grande el tema de los ojos, ¿sí? Que no esté tan separado. Pero si gustas, lo puedes hacer en posteriores trabajos, ¿sí? Por ahora no. Por ahora, o sea, quiero centrarme también en la técnica. A ver los demás también enviando sus capturas de pantalla. Ya saben que si ustedes solamente observan las clases, no van a aprender nada. Tienen que practicar, ¿sí? Pueden tener al mejor profesor del mundo, pero si ustedes no aprovechan las clases, no pueden hacer nada. Muy bien, Ariana. Muy bien, Pablo César. Caterina y Lisette, muy bien. Solamente también una acotación ahí, Caterine. Los ojos pueden ser un poco más grandes y las cejas puedes reducirlas un poquito solamente. Pero como le dije a tu compañero, eso lo puedes hacer en tus próximos trabajos. O sea, tomarlo como una sugerencia. Y seguir con el trabajo del día de hoy. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Nicole. Ahí, Nicole, te quiero hacer una observación. De que ahorita tu personaje... Ahorita tu personaje está con estilos con borde, ¿sí? Le puedes cambiar eso. Mira, si ves aquí mi personaje no tiene ningún borde. En cambio el tuyo sí tiene un trazado. Está algo así, ¿sí? Obviamente no tan grueso el borde, pero está algo así. ¿Ves? Si puedes seleccionar todo esto de aquí. Y en la parte de arriba superior, en la barra secundaria de acciones, aquí donde dice trazo al costado, en vez de un punto o dos puntos, ponle cero y presiona center. Y ahí le quitas todos los bordes a tus objetos vectoriales. Bien, ahora vamos a hacer la parte del mechón, ¿sí? Ahorita esto parece la cara de... de este... de furia o de ira de intensamente, ¿sí? Es parecido a este personaje, pero no, pues es un Angry Birds. Pero ahora le vamos a hacer el mechón del... de este... de este carácter. Bien, para hacer ese mechón igualito, voy a hacer que en la clase anterior, por favor, no duplicar los elementos. Ah, esperen, esperen. Falta una cosa para asegurarnos la parte de simetría. Miren... Perdón. Aquí yo tengo dos grupos, ¿sí? Que son estos ojos, perdón. Y ahora lo que yo voy a hacer es agruparlos. Le voy a dar clic en el derecho, presiono Shift y le doy clic en el grupo izquierdo. Entonces, aquí ya tengo seleccionado estos dos. ¿Y qué tengo que hacer? Lo mismo, presionar Ctrl-G o agruparlos. Y ustedes dirán, pero... Profesor, ¿por qué usted está agrupando ahorita los ojos? Porque los vamos a alinear simétricamente con el cuerpo, ¿sí? Al agrupar estos ojos, estos ya tienen un centro. Imaginario que sería aquí, ¿no? Este sería el centro. Sí, pero aparte, este cuerpo tiene también un centro. Pero si se dan cuenta, en mi caso, el espacio que hay entre los ojos y el borde del lado derecho del cuerpo es menor al espacio que hay entre el borde izquierdo y el ojo izquierdo. ¿Sí? Entonces, yo al tener ya estos ojos agrupados así, de esta manera, yo ahora puedo seleccionar el cuerpo y miren, aquí en la parte de alinear, ¿sí? Aquí en la parte de alinear, yo en el subgrupo de alinear objetos puedo presionar el de centrar, que es un centrado vertical. Y miren lo que pasa. ¿Ven? Ahí ya está alineado perfectamente. Este tipo de detalles de alineación van a ser un factor diferencial a comparación de otros trabajos de otros profesionales, porque se van a asegurar que sus piezas gráficas estén bien distribuidas. Entonces, ahorita les voy a pasar, para los que no vieron, les voy a pasar la captura de pantalla solamente del panel alinear, marcando la opción que ustedes tienen que marcar para hacer el centrado. ¿Sí? Ahí se los voy a pasar por el chat. Yo no puedo ver nada, se ve oscuro. Ya. Como les dije en la clase anterior, cuando se ve oscuro, ¿hay otra persona que se ve oscuro mi pantalla o no? Muy bien, Brittany, Walter. Ya. Cuando alguno de ustedes se ve la pantalla oscura, es por su conexión de internet de ustedes. ¿Sí? Cuando todos los alumnos viesen mi pantalla oscura, es por el tema de mi conexión. Pero bueno, por ahora no es así. Sí, lo que puedes hacer es esperar un poco a que suba tu conexión de nuevo, o si el problema persiste, salir de la sala y volver a ingresar. No hay problema. Entonces, ya les envié el pantallazo. Por favor, alíneen bien su personaje. Y ahora sí, vamos a seguir. Ahora sí, vamos a seguir con el siguiente paso. Voy a mover esto un poco a la derecha. Esto lo voy a... Perdón. Esto lo voy a configurar como la vez pasada. Sí. Y ya saben, aquí, en este lado de la mesa de trabajo voy a poner los pasos. ¿Sí? Ya saben, la clase pasada vimos y aprendimos cómo curviar esquinas. Vamos a seleccionar la herramienta de pluma. Lo podemos hacer dándole clic a la herramienta en esta barra principal de herramientas o presionando el atajo. Miren, el atajo es la tecla P. Podemos seleccionar la tecla P si deseamos. Y vamos a hacer la siguiente forma. Vamos a hacer la siguiente forma. No tiene que ser exacto. Esto es... Perdón. Aquí se curvió esto. Sí. No tiene que ser exacto esto, ¿sí? Algo así. ¿Ya? Hacemos una forma así. Yo voy a dejarla así para que se pueda ver bien los puntos, ¿sí? Solamente son clics. Ojo. No tienen que ser ninguna curva. ¿Sí? Para desagrupar control G. Déjame ver si... Para desagrupar control G. Bueno, yo lo que hago es clic derecho y desagrupar. Casi no desagrupo en la práctica yo. Por eso lo hago con clic derecho. Bien. Entonces, hacemos esta forma y luego... Ya saben, aquí no estoy duplicando... Aquí estoy duplicando este elemento para los que se atrasan para los que se atrasan sepan qué forma hacer, ¿sí? Pero después de hacer esto tienen que ustedes comenzar a curviar esta forma. ¿Cómo? Con la herramienta de selección directa. Sí. No lo vamos a hacer de esta manera. Miren, aquí están seleccionados todos los nodos. No vamos a hacer esto. Vamos a hacer punto por punto. Primero vamos a seleccionar este punto de acá. ¿Sí? Y lo vamos a curviar un poco. Luego este de aquí lo curviamos también un poco. Luego este de acá lo curviamos hacia afuera. Sí. Este de aquí lo curviamos un poco para arriba. Este también lo curviamos un poco. Este de aquí también lo vamos a curviar un poco. Este de aquí también. Un poquito nada más. Y listo. Ya nos quedó una forma así. ¿Ven cómo de esta forma se quedó esta de aquí? Sí. Ahora, después de esto yo voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a cambiar el color. Y este de aquí lo voy a duplicar. Control-C, Control-F. Profesor, disculpe, ¿con qué herramienta fue que dibujó esta figura? Con la herramienta de pluma. De pluma. Sí, de pluma. Pero aquí atención todos, por favor. Aquí lo que hice es duplicar la forma. Obviamente que aquí ustedes no tienen que quitar. O sea, ustedes no tienen que ponerle aquí color de bordes. Yo le pongo aquí en bordes para que se pueda ver bien cómo va quedando la silueta de la forma. pero ustedes en realidad están trabajando así con color de relleno. Ahora, cuando yo ya tuve esta forma lo que hice es duplicarla. Lo que hice es duplicarla, miren, y rotarla un poco. La roto un poco y con Shift la escalo un poco más pequeña y la pongo hacia aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer con este nuevo mechón que lo he rotado? Sí, mucha atención. Voy a presionar la tecla I o la herramienta de cuentagotas y voy a seleccionar este color. ¿Sí? Voy a seleccionar este color. Ahora que selecciono este color yo quiero enviar este mechón hacia atrás porque este debería estar hacia adelante. Lo puedo hacer de dos formas. La forma que yo hago porque es la más sencilla solamente cuando quiero enviar un elemento hacia adelante es seleccionar ese elemento y presionar Control-X y luego Control-F. ¿Ven? O si no puedo hacer lo siguiente puedo darle clic derecho Organizar Traer al frente. ¿Sí? Y listo. Pero yo lo que hago para mí o sea para mí cada diseñador tiene su flujo de trabajo o está más familiarizado con algunos atajos hay muchas formas de hacer las cosas en Illustrator o en cualquier programa para mí lo que hago más rápido es Control-X Control-F. ¿Sí? Y una vez que tengo ya esta forma la agrupo perdón la agrupo esta forma ya está agrupada yo lo que hago es ponerla aquí hacia arriba y ahora sí voy a utilizar la parte de en vez de traer al frente le voy a dar clic derecho Organizar Enviar Detrás ¿Sí? Voy a tomar Captura de Pantalla para que vean dónde está esa opción ¿Sí? Enviar Detrás para que ya el mechoncito de atrás se vea valga la redundancia en la parte de atrás y no se vea esta curvita de aquí ¿Sí? Ahora esto lo puedo rotar un poquito más para hacerlo un poco más dinámico y ahí queda el mechoncito hasta este punto me envían su captura de pantalla Profe a mí no me salen esos puntos para curvear ya esos puntos para curvear mira tú lo que tienes que hacer es seleccionar la herramienta de selección directa ¿Sí? y luego darle mira pasar el mouse hasta que te seleccione esta ancla o este nodo y darle un clic una vez que le das clic ya te sale este circulito ahora si a pesar de hacer este paso no te sale este círculo es porque tu versión de Illustrator es demasiado baja ¿Sí? como les dije la versión de Illustrator que debemos utilizar se los dije en la primera clase y en la segunda clase es la versión CC 2005 o alguna mayor yo en mi caso estoy trabajando con la versión 2020 ustedes pueden tener la 2015 la 2016 2017 2018 2019 2020 2021 no hay problema ¿Sí? pero ¿por qué utilizo estas versiones? porque recién se activa estos estos circulitos vienen es un nuevo feature o una actualización desde la versión CC 2015 al igual que las guías inteligentes que nos van a resolver la vida ¿Sí? entonces una vez que te sale este circulito le das clic sin soltar el clic arrastras para comenzar a curviar cada uno de los lados profesor buenas noches disculpe me conecté algo tarde disculpe me conecté algo tarde tengo una duda ¿cómo hizo las imágenes los que están en la parte izquierda de arriba? con lo que se supone que es la parte de arriba del dibujo ¿el mechón del dibujo? sí disculpe ya mira aquí lo que tienes que hacer primero con la herramienta pluma que el atajo es P es hacer esta forma ¿sí? esos son clics nada más ¿sí? trata de digitar esta forma entonces tiene que salir perfectamente ¿sí? me refiero a esta forma de acá justamente lo estoy dejando ahí ya justamente lo estoy dejando ahí para los que se atrasan ¿ya? luego de hacer esta forma escucha escucha luego de hacer esta forma tú vas a cambiar a la herramienta de selección directa para que te salgan estos circulitos pero mira aquí se activan todos tú no vas a hacer esto ¿sí? ya tú lo que vas a hacer es darle un clic afuera y luego comenzarle a dar clic a cada una de las esquinas y comenzar a curviarlos de esta manera ¿sí? ya hasta obtener esta forma o una forma parecida a esta ¿sí? ok está bien ya gracias luego escúchame escúchame luego de eso luego de eso tú vas a duplicar la forma ¿sí? y la vas a rotar para hacer esta forma chiquita esta de aquí la vas a rotar entonces la vas a reducir y la vas a rotar y luego vas a seleccionar mira cuando tú vayas a hacer eso te va a pasar lo siguiente esta figura te va a aparecer adelante de la de atrás ¿sí? ¿cómo puedes cambiar eso? tú seleccionas el mechón grande presionas control x y control f y listo luego ya lo alineas aquí ok y en la parte de arriba para ponerlo encima de la cabeza es igual no control x control f para que vayas detrás no aquí o sea si puedes hacer eso pero tienes que seleccionar el cuerpo y los ojos porque el cuerpo y los ojos son los que van a estar hacia adelante pero en este caso mira en este caso tú lo puedes lo puedes hacer lo siguiente que ya envíe esa opción en el chat ¿sí? revisa el chat clic derecho perdón el grupo porque aquí agrupa estos mechones clic derecho organizar y enviar detrás ¿sí? y mira ahí ya envía detrás muy bien Héctor Estefany buenas noches muy bien Caterine Caterine solamente te falta el paso de enviar hacia atrás los mechones ¿sí? ¿sí? Estefany sí mi nombre es Alexandro no Alexander muy bien Elizabeth ¿a ti no te sale qué cosa? Estefany ¿lo urdes? ¿puede ser un poco más específica? ¿cómo lo mando hacia atrás? ya lo mandas hacia atrás dándole clic derecho organizar enviar detrás bien Elizabeth a ver Estefany lo urdes ¿a ti no te sale en qué? si no me dices que yo no soy adivino y es que decirme que lo que no te sale hay muchas cosas que hemos hecho ahorita muy bien Maciel Adam muy bien muy bien Ariana ven como con la pluma podemos hacer muchas cosas solamente haciendo formas primitivas muy bien Walter Alexander briti milagros muy bien solamente una observación debes alzar un poco más la mirada del personaje parece que estuviera mirando hacia abajo ok esto lo voy a dejar aquí a la izquierda para los que todavía están un poco atrasados ¿cómo usaría la mirada? mira 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 tu mirada está así mira es solamente posición mira solamente eso ok gracias bien bien ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer vamos a hacerle la pancita si del Angry Birds miren por favor atención todos lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta del Xe o el atajo L y vamos a hacer un óvalo de esta manera hasta aquí vamos a hacer este óvalo lo soltamos vamos a agregarle un color si vamos a seleccionar por ejemplo este color medio rojo pero vamos a cambiarlo para que se pueda diferenciar y por aquí más o menos por aquí ya un color así parecido les voy a pasar el código hex del color por el chat también lo voy a agregar este también lo voy a agregar este a la paleta de colores por eso desbloqueo mi paleta de colores si control c control f lo voy a desplegar aquí y voy a ese es el color bien entonces hacemos este este círculo es el Xe pero antes miren pero antes a ver como hacemos aquí ya pero antes aquí miren vamos a utilizar las guías inteligentes porque nosotros podemos centrar todo esto con la herramienta de alinear objetos y centrado pero como este miren aquí hay una cosa un concepto en diseño que quiero enseñarles no siempre el centrado va a ser perfecto o sea el centrado perfecto el centrado perfecto lo que toma es el ancho del de los elementos y los alinea en su centro valga la redundancia pero aquí con la parte del mechón nos nos enfrentamos a a un elemento que sus proporciones no son iguales del lado derecho a del lado izquierdo si miren por ejemplo este es un elemento simétrico este es un elemento simétrico este también es un elemento simétrico pero el mechón es un elemento asimétrico si es un elemento asimétrico entonces esto lo tenemos que centrarlo a ojo miren este de aquí sería su centro simétrico si yo lo alineo en su centro simétrico miren visualmente parece que estuviera hacia la izquierda su mechón entonces este es un elemento que tenemos que centrarlo a ojo si a vista nosotros este juzgar más o menos por donde podríamos centrar este mechón si pero en estos casos no que puedo hacer una es utilizar las guías inteligentes miren esa línea magenta vertical hasta que se ponga en el miren ahí está el centro ahí si ahí está su centro si y una vez que ya sé que está su centro voy a repetirlo si por ejemplo yo tengo esto por aquí lo muevo hacia la derecha miren ahí ya sé que está el centro del cuerpo si miren esa línea magenta vertical ya entonces ya está ahí y aquí lo subo un poquito ahí lo dejo y ya está alineado una vez que hacemos esto yo lo que quiero obviamente es miren es la intersección de esta forma del cuerpo del del angrybears con este elixe que yo he creado entonces ¿qué pasa? yo puedo seleccionar estos dos y generar ¿se acuerdan del buscatrazos y generar sacar solamente la intersección pero miren ¿qué pasa? se vuela todo el cuerpo entonces ¿qué voy a hacer? lo que voy a hacer en este caso es darle clic al cuerpo ¿sí? presionar control c para copiarlo miren escuchen y pongan mucha atención cuando le di clic aquí y puse control c no puse control f porque aquí pone control f o sea pega el elemento encima del mismo elemento ¿sí? a ver aquí para que no se enrieden miren esta parte miren aquí en mi panel de capas esta parte vendría a ser el cuerpo arriba del cuerpo están los ojos ¿sí? está el mechón y está en ese elixe que yo he creado pero miren ¿qué pasa si yo selecciono el cuerpo que es este de aquí si yo selecciono el cuerpo y yo presiono control c control f ese cuerpo se pega encima del original pero debajo del ojo debajo del mechón es por eso que yo no veo ese cambio visualmente ¿no? pero si yo veo mi distribución de capas dentro de los elementos de mi capa angry birds veo que se ha pegado encima ¿no? encima del mismo cuerpo es por eso que yo voy a hacer este paso en vez de poner control c control x en vez de poner control c control x yo lo que voy a hacer es primero copiar primero copiar con control c y luego voy a dar un clic hacia afuera ¿sí? y ahí recién voy a poner control f y ven ahí se pega encima de todos los elementos una vez que ya se pegó encima de todos los elementos presiono shift para agregar a la selección este elixe y allí recién marco la tercera opción de busca trazos en modos de forma que es la de intersección igual aquí ya se creó quizás no se vea visualmente porque adopta el color rojo no el color de la panza pero ¿cómo puedo cambiar ese color? con el cuenta gotas o presiono la tecla I y copio este color que ya les he pasado y como ven ya se creó esa intersección vuelvo a repetir le di clic afuera y presioné control f para pegar el cuerpo en el mismo lugar y luego seleccioné estos dos elementos luego en busca trazos en modos de forma seleccioné la tercera opción donde dice formar intersección y luego con el cuenta gotas le asigné el color ahorita les voy a mandar la captura de pantalla para los que no se acuerdan de la clase anterior cuál era la opción de busca trazos ¿sí? ahí lo voy a marcar con un plumón rojo para que vean qué opción tienen que marcar le voy a poner una flecha para hacer más ajá es red el personaje de Angry Birds sí ahí les ven como ya ya va tomando forma el personaje hasta este punto ustedes me envían su captura de pantalla muy bien Héctor muy bien Héctor Adán ¿qué no te sale? si algo no le sale pregunten a confianza porque ¿pero en qué parte? ¿en la parte de la panza? ¿de Angry Birds? ¿o qué? ¿sí? ¿sí? sí profesor ¿podría repetir la última parte? bien vuelvo a repetir lo que vamos a hacer es dibujar esta elixe ¿sí? y vamos a moverla hacia el cuerpo ¿sí? ahora miren esas líneas magentas que se generan cuando se genera esta línea magenta en particular que no es miren ahí el largo de esta línea magenta va hacia hasta el mechón pero en este caso si yo muevo un poco más hacia la derecha aquí se pone a la mitad al centro exactamente del cuerpo del Angry Birds y se conecta con el centro de este elixe hasta ahí yo suelto el mouse ¿sí? ahí yo ya me cercioro de que la pancita que voy a hacer está centrada con el cuerpo luego presionando la tecla Shift voy a subir un poco hacia arriba esta pancita para que esté ahí ¿sí? hasta ahí todo bien bien después de eso después de hacer ya el centrado y delinear voy a darle un clic miren atención con estos pasos le doy primero un clic al cuerpo presiono Control C Control C luego le doy un clic afuera en la mesa de trabajo para que se deseleccione todo y luego presiono y luego presiono Control F ¿sí? para que se pegue encima una vez que ya tenemos esta parte con Shift manteniendo presionado Shift le vamos a dar un clic al elixe para que se agregue a la selección para que estos dos estén seleccionados y luego en la parte de busca trazos que ya se las he mandado por el chat tienen que marcar esta opción de forma de intersección si no pueden ver en mi pantalla que opción estoy marcando vean el chat ahí hay una miniatura solamente del panel que he enviado marcando que opción es la que he marcado le damos clic y ya se genera esta forma que quizás no se nota mucho porque adopta el color rojo ¿sí? pero luego vamos a cambiarle al color que está aquí este color de aquí con el cuenta gotas y listo y listo el color y listo y listo a la cual Gracias. Muy bien, Adam, Elizabeth, Milagros, Caterine. Profesor, ¿podrías repetir en la parte de copiar y pegar? Sí, no hay problema. A ver. Bien, en la parte de copiar, mucha atención, ¿sí? Escucha hasta que termine de explicar y luego lo replicas. Le das clic al cuerpo, solamente al cuerpo del Angry Birds, ¿sí? De red. Presionas Control-C. Luego de presionar Control-C, le das clic afuera. Clic afuera significa darle clic afuera de la mesa de trabajo o en la mesa de trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se deseleccione el cuerpo. Este paso es muy importante, ¿sí? Que des este clic afuera después de copiar. Luego presionas Control-F y se pega una copia encima, ¿sí? Encima de todo nuestro personaje. Ahora, cuando nosotros pegamos una copia, por defecto se selecciona. Ahora, quiero agregar a esa selección este elixir. Presiono la tecla Shift sin soltar la tecla Shift. Le doy un clic al elixir y ya tengo seleccionadas estas dos formas. Luego de eso, en busca trazos, voy a marcar en el subgrupo de modos de forma la tercera opción que dice formar intersección. Le doy clic y automáticamente me deja solamente la intersección de estas dos formas. Pero adopta el color de la primera forma que fue. ¿Cuál fue la primera forma? La que estaba más adelante fue el cuerpo. Por eso adopta ese color rojo. Entonces, tengo que volver a configurar con el cuenta gotas este gotero, que está aquí en la barra principal de herramientas, y copiar este color. ¿Vale? Ya, en modos de forma está en busca trazos. Esa configuración ya la vimos en la primera clase y en la segunda clase. En caso que se les haya cerrado por A-B motivos, siempre vayan a ventana y ahí están todos los paneles. Tienes que activar el que dice busca trazos, ¿sí? Y dentro de este panel, mira mi mouse, dentro de este panel de busca trazos, hay dos subgrupos. Uno que dice modos de forma y el otro de busca trazos. En modos de forma es la tercera opción. Sí, muy bien, Pablo, Ariana, muy bien. Bien, luego de eso, ahora sí vamos a seleccionar el grupo de los mechones, el grupo del cuerpo y el grupo de la pancita, y los vamos a agrupar esto. Perdón. Grupo de los ojos también, ¿sí? Lo vamos a agrupar esto para que no se esté moviendo. Porque vamos, bueno, aquí hice una copia de más. Porque vamos a utilizar ahora el personaje. Aquí en el caso del centro no se va a afectar por el mechón en todo este grupo. ¿Por qué? Porque el mechón, miren, si el mechón estuviese por aquí, ahí se afecta al centro. Pero como está adentro, está adentro del ancho del cuerpo, entonces ya todo está alineado simétricamente. Entonces seleccionamos todo y lo agrupamos. Ahora lo que vamos a hacer es el pico del Angry Birds. Igual. Yo lo que voy a hacer es comenzar, igual que en este paso de los mechones, comenzar. O no, aquí, por ejemplo, puedo darle clic a la herramienta de polígono y darle un clic para que me salga este panel. Como en la vez pasada, para hacer un triángulo. Eso lo vimos en la clase pasada. Repito, seleccionamos la herramienta de polígono y le damos un clic aquí. Aquí ponemos como radio 15 milímetros y ya saben que el triángulo es un polígono de qué? De tres lados. Le damos clic a OK y se nos genera este triángulo. Sí. Ahora vamos a hacer dos cosas con este triangulito. Sí. Una. Aquí ya tenemos nuestro triángulo. Vamos. Ahora sí, todos ustedes hagan esto. Presionen la tecla Control R para que les aparezca esta regleta. Sí. Estas regletas son para hacer unas guías. Porque ahorita lo que vamos a hacer es generar una guía. Repito. ¿Cómo aparecen estas regletas? Con Control R. Sí. Una vez que ya tienen esas regletas con Control R, ustedes le van a dar clic en el centro de la regla horizontal. Clic. Y sin soltar el clic van a arrastrar hacia abajo. Ven cómo se hace como una línea punteada. y más o menos van a alinear esto hasta aquí. ¿Sí? Y luego van a hacer otra vertical hasta que esté al centro del triángulo. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, miren, mucha atención a esto. Ahora vamos a seleccionar este triángulo y con la herramienta de pluma vamos a agregar un nuevo nodo aquí con un clic. Uy, perdón. Vamos a agregar aquí. Perdón, aquí vamos a agregar. A ver, déjenme. Déjenme. Ya, déjenme aquí. Aquí tienen que hacer, se les tiene que hacer el símbolo de más. Ahí le damos un clic. Y luego aquí también que se nos haga esta línea magenta para decirnos que está alineado con este de acá. Le damos otro clic aquí. ¿Sí? Y luego uno en la parte y vamos a mover porque estas regletas no nos dejan. Aquí en esta parte y aquí en esa parte central, aquí le damos otro punto. ¿Sí? Le damos esto de acá. Entonces, ya agregamos estos nodos al triángulo y ahora los vamos a editar con la herramienta de selección directa. Seleccionamos primero este, presionamos Shift y seleccionamos el otro. Y vamos a ir bajando esos nodos con la flechita hasta este punto. Luego, aquí vamos contando. Seleccionamos este de aquí y ponemos la flechita opuesta. Un, dos, tres, cuatro. Igual aquí. Clic. Un, dos, tres, cuatro. En su caso, puede ser menos, puede ser más. Esto ya dependiendo de cada uno. En mi caso, yo sí hago un, dos, tres, cuatro. Y aquí, un, dos, tres, cuatro. Y en la parte del centro también voy a bajarlo un poco. Por aquí más o menos. ¿Sí? Y ya obtenemos esta forma. Ahora, una vez que tenemos esta forma, voy a reducir esto un poco para poder agregar, para poder agregar este, más elementos. ¿Sí? Una vez que ya tengo esta forma, control C, control F. Voy a comenzar a curviar. Aquí lo voy a hacer por pasos, porque primero voy a curviar esta parte de aquí un poquito, por aquí más o menos. Y esta parte de acá la voy a curviar un poquito hacia arriba. ¿Sí? Luego, control C, control F, perdón. Luego aquí, obviamente ustedes no tienen que estar copiando todas estas partes, porque son pasos que yo estoy poniendo. Voy a acomodar esta de acá. Voy a quitar las guías. Y ahora aquí en esta parte lo que voy a hacer es solamente seleccionar estos dos y curviarlos hacia afuera. ¿Sí? Luego, curviarlos hacia afuera. Voy a curviar solamente estos dos lados hacia adentro apenito, nada más. ¿Sí? Aquí lo voy a bajar un poco y aquí la parte de la nariz también la voy a subir un poquito. Ahí más o menos. Y ahí ya se creó, miren, de tener como base un triángulo, como yo ya termino en esta forma. Pero la cosa todavía no ha terminado ahí. ¿Sí? La cosa no ha terminado ahí. tengo solamente una primera parte del pico. Pero antes de seguir con las demás partes, por favor, me envíen su captura de pantalla hasta que tengan esta forma. profesor, ¿dónde voy para hacer el triángulo? Sé que tengo que ir a polígono, pero me sale un polígono. No, 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 no. Es que no tienes que dibujarlo. Mira, lo que tienes que hacer es darle clic, solamente un clic, perdón, solamente un clic a la mesa de trabajo para que te salga este panel de polígono. y aquí es donde tú asignas esos tres lados y le das clic en OK. Ah, la parte de las guías. A ver, ¿alguien quiere participar que han activado el micrófono? Sí, yo, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, dime. Este, la segunda parte donde colocó para bajar el nivel, la del segundo gráfico que hizo del triángulo, después de la regleta. ¿Cómo? ¿Tú te refieres a este de aquí? Ajá. Ya, la voy a repetir, pero primero voy a repetir del paso de la regleta, ¿sí? A ver, aquí esas regletas, bien, a ver, voy a ver, guías, voy a borrar todas las guías, ¿sí? Solamente, mejor vamos a utilizar una guía, vamos a utilizar una guía, pero mejor que esta guía sea una forma, ¿sí? Porque si no, se me van a enredar algunos. Voy a hacer un triángulo, perdón, un rectángulo hasta este punto, porque gracias a las guías inteligentes, la superficie o la base de este rectángulo me va a servir como guía de este triángulo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Ven? Miren, voy acercando el mouse hacia la parte del triángulo, ¿sí? Voy a acercar para que se vea. Hacia el trazado del triángulo, ahí mi herramienta de pluma está con el símbolo más, pero voy a esperar hasta que se genere esa línea magenta con la base del rectángulo. Y una vez que está ahí y ahí dice formar intersección, le voy a dar click a ese punto, ¿sí? Luego, para hacer el del lado de la derecha fácil, solamente me voy hacia la derecha y hago lo mismo. Voy buscando, ¿ven? Ahí le doy un click y ya está. Y bueno, este que está centrado solamente, miren, aquí muevo mi mouse, ya veo que está en el centro del objeto, lo bajo, lo bajo, lo bajo hasta que diga formar intersección y le doy un click, ¿sí? Ahora, una vez que tengo esto, yo ya comienzo a seleccionar este de aquí, presiono shift y selecciono el otro con la herramienta de selección directa, el cursor blanco, este de aquí, ¿ya? Selecciono esos dos y con la flechita de tu mouse, la flecha hacia abajo, voy dándole uno, dos, tres, cuatro, cinco, en mi caso. Y luego también los voy a poner hacia adentro, independiente de cada uno, le doy click, por ejemplo, al de la izquierda y presiono la, perdón, le doy click al de la derecha y presiono la flecha izquierda, un, dos, tres, cuatro, igual aquí, le doy un click y aquí como es el punto izquierdo, voy a seleccionar la flecha derecha, un, dos, tres, cuatro, listo, ahora a la parte del centro le doy un click y la bajo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, listo, y me queda esa forma, luego que te quede esa forma, si ya la comienzas a curvear de esta manera, hasta que obtengas esta forma de aquí. y me queda esa forma, las. Gracias. 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 ¿Ahora? ¿Sí? Disculpe, disculpe que lo interrumpa, profe. En el caso, cuando yo selecciono la herramienta pluma, a mí no me salen, o sea, me sale un asterisco. ¿Qué estaría haciendo mal, profe? Si te sale un asterisco, es porque no estás pasando sobre el borde. ¿Ves? Mira, aquí yo tengo un trazado y en el centro de este trazado hay una línea roja en mi caso, en tu caso puede haber una línea turquesa, magenta, cian, lo que fuese. Cada capa tiene su propia configuración. En mi caso es una línea roja en el centro de cada trazado. Tú tienes que... Mira, ahí yo estoy, por ejemplo, encima del trazado. Yo tengo que estar en el centro del trazado para que se cambie ese icono. Ahora, si el problema persiste en tu caso, tú lo que puedes hacer es mantener presionado el mouse en la herramienta de pluma y seleccionar el que dice herramienta añadir punto de anclas. Este de aquí. ¿Ves? Y ahora ya automáticamente ya está seleccionado a la herramienta solamente para agregar puntos. Y lo que tienes que hacer es igual. Cuando aquí te aparezca este tooltip que dice trazado, recién le das clic. ¿Sí? Para que agregues esos puntos. Ok, profe. Gracias. Chévere. Bien. Como les decía, ahora después de haber bajado estos, le doy clic al nodo del centro y lo voy bajando. Ahí más o menos. Luego, aquí voy contando los pasos. Por ejemplo, selecciono este y lo voy a mover un poco hacia la derecha. Un, dos. Y este de acá lo voy a mover hacia la izquierda. Un, dos. O sea, los mismos pasos para que todo sea simétrico. ¿Sí? A ver, un momento. Ya. Para que todo sea simétrico y se me quede en esta forma. A los que no han avanzado, por favor, me envían captura de pantalla hasta tener esta forma. ¿Sí? Profesor, para hacer los nodos, ¿será con la herramienta pluma, no? Sí, con la herramienta pluma. Gracias. 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 Muy bien, a ver los que faltan, hacer esa forma. Gracias. Gracias. Muy bien, luego de hacer esa parte, vamos ahora con la herramienta de selección directa, ¿sí? Vamos a darle clic a la parte superior y la curvamos solamente un poco, igual a la parte inferior, la curvamos un poco, ¿sí? Luego de eso, curvamos los lados laterales hacia afuera, ¿sí? Perdón, aquí tenemos que seleccionar estos dos y los curvamos un poco hacia afuera, así. Y al final, solamente seleccionamos estas dos puntas y las curvamos suavemente hacia adentro. Y allí nos queda esta forma. Aquí lo voy a bajar un poquito. Listo. Gracias. 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 sí, pero es un pico sí, ahora otra cosa que les digo a ustedes como diseñadores tanto para la observación de sus propios proyectos como de otros proyectos como se habrán dado cuenta cuando yo he iniciado con ese proyecto de Angry Birds, tenía una forma al inicio parecía el de intensamente lo que quiero llegar y al punto que quiero llegar les quiero decir es que ustedes no pueden juzgar un proyecto creativo de cualquier índole, ya sea un video, ya sea una fotografía, ya sea este ya sea una ilustración, sea una página web sea cualquier tipo de arte porque es todo un proceso de muchos pasos sí entonces no puedes tú juzgar un producto cuando no se ha terminado sí, igual de la misma forma esta parte del pico todavía no se ha terminado faltan algunos pasos más bien ahora lo que vamos a hacer es la parte inferior voy a borrar todo esto vamos a hacer la parte inferior del pico y como es esta parte inferior del pico voy a poner esto a la izquierda la parte inferior del pico es nada más y nada menos que otro triángulo sí es otro triángulo pero aquí miren vamos a pasar el mouse vamos a pasar el mouse hasta este punto cuando se cambie el icono miren a esta malla de selección aquí en el lado central sí en el lateral central aquí le damos clic y podemos hacer un poco más angosta la forma sí hacemos más angosto este triángulo y luego lo rotamos con shift de manera perfecta ese sería el primer paso el segundo paso el segundo paso voy a poner aquí muy bien ahora mis Héctor el segundo paso sería duplicar el triángulo con control c y con control f y luego subirlo un poco hacia arriba por aquí más o menos un poco más un poco más sí ya para no confundirnos aquí le voy a poner este color perdón con este color este color el amarillo más fuerte y este triángulo de aquí le voy a poner un color negro solamente un color negro por aquí sí va a ser un color negro hasta ahí estamos bien el siguiente paso es copiar este mismo triángulo control c clic afuera control f seleccionar estos dos y solamente que quede igual como hicimos con la panza que quede solamente el triángulo otro hasta ahí sí que quede eso el cuarto paso cuarto paso es solamente seleccionar esta punta presiono shift y selecciono estas dos puntas y la redondeo un poco ahí solamente un poco y como último paso es este mismo triángulo este mismo triángulo no bueno los siguientes pasos ya los voy a hacer después por favor me envían captura de pantalla hasta que tengan este paso de aquí todo lo que hemos hecho aquí esas técnicas ya las hemos aplicado en nuestro angribir de duplicar elementos y solamente quedarnos con la intersección eso ya lo hemos hecho en la clase pasada y con la pancita del angribir y luego redondear una esquina nada más cuando estén en este paso me envían captura de pantalla en este paso de aquí un saludo Gracias. El negro, sí, cualquier color, pero este amarillo de aquí es este, este fuerte, y este es este claro. A ver, vayan avanzando mientras traigo un vaso de agua. Gracias. 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 Muy bien, Pablo César, Walter. A ver los demás avanzando. Profesor Sí Y he perdido mi hoja He perdido mi Así que hago Ya, tú presionaste para hacer Lo que tienes que hacer es presionar Alt, si tú perdiste tu hoja Perdón, hiciste esto, algo así Presionas Alt Y la ruedita hacia abajo Hasta que te aparezca Tu hojita, y luego Mueves el mouse al centro de la hoja Y presionas Alt y mueves la ruedita hacia arriba Y te puedes desplazar por la hoja Presionando la tecla de espacio Y te va a salir esta mano Sin soltar la tecla de espacio Puedes presionar el clic Sin soltar el clic puedes mover la mesa de trabajo ¿Sí? Ya listo, gracias Muy bien, Arianna Caterine Caterine, solamente te falta redondear las puntas del pico Casi lo mismo con Pablo César Bueno, están redondeadas Pero puedes redondearlas un poquito más Muy bien, Nicole Muy bien, Nicole Caterine 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 Cómo puedes redondear simétricamente ambos lados Lo que tienes que hacer es que con la herramienta Mira, lo voy a hacer con esta parte Para que se entienda Tienes que seleccionar, por ejemplo Aquí Primero clic afuera Para que nada esté seleccionado en este elemento Le das un clic Al lado izquierdo O a la punta izquierda Presionas Shift Para agregar a la selección Otro nodo Y seleccionas el nodo de la parte derecha Ahí sueltas Shift Y lo único que tienes que hacer Es en cualquiera de estos dos circulitos Mantener presionado el clic sin soltarlo Y arrastrarlo en este caso hacia adentro Y ahí Y ahí se redondean simétricamente Estos dos lados Pero tienes que seleccionarlos primero Y seleccionarlos La opción para recortar el pico Es la parte de busca trazos Sí, que ya la hemos visto en la parte de la panza Y es formar intersección Ahí ven que Mira mi panel de busca trazos Ahí se está sombreando uno de los iconos En modos de forma Esa opción es Pero ya sabes Tienes que seleccionar las dos formas Para que se haga Esta parte de formar intersección Esa parte de formar intersección Esa parte de formar intersección Esa parte de formar intersección Te expliciar De grabar intersección Esa parte de formar intersección Esa parte de formar intersección Mira si que hayas indignado Si hanめado intersección Tienes que meter Lo tanto Lo tanto O LO tanto Esa parte Lo tanto Esa parte de formar intersección muy bien katerine janela walter alexander alexander ya a ver elisabeth cuando forma la intersección te queda solamente el pico negro claro que te va a quedar el pico negro y te va a quedar el pico negro y te va a quedar el pico negro y te va a quedar el pico negro porque te acuerdas lo que hicimos en la parte de la panza del cuerpo del angry birds que hicimos copiamos primero el cuerpo del angry birds tú lo que nos ha hecho es copiar el pico amarillo lo tenías que haber copiado tú has trabajado sobre el pico amarillo original o sea seleccionado el pico amarillo y el pico negro lo que deberías haber hecho es primero copiar el pico amarillo luego pegarlo y esa copia del pico amarillo seleccionarla con el pico negro y ahí recién formar la intersección muy bien milagros muy bien ariana katerine muy bien a ver a ver a ver adan y todos los alumnos bueno creo que la parte de redondeado ya lo hemos visto en varios elementos y me parece una pregunta redundante ahora o sea ustedes ya son capaces ahora no es algo que hemos visto hoy día de poder redondear una esquina ¿sí? ustedes solamente tienen que seleccionar la esquina y redondearla nada más no hay mucha más ciencia en eso profesor disculpe eh tuve un pequeño inconveniente con internet el cual acabo de reconectar y o sea recién me acabo de decir más de todo me he quedado en la parte o sea ya completé todo solamente me faltaría el triángulo negro y el amarillo a ver acá se lo envío para que a mí ya fue mejor seguir porque me he perdido esa parte aquí me quedaba a ver me falta lo otro y eso si no lo pude escuchar ah ya muy bien pero si ya te salió ese mira a ver como puedes ver en pantalla ahí están las pasas ¿sí? primero creas un triángulo luego lo duplicas ¿sí? luego de duplicarlo aquí si la parte que no ibas a entender era hacer esto para llegar a este punto es lo mismo que se hizo aquí en la panza es copiar la base que en este caso es el pico amarillo lo copio control F lo pego y luego selecciono el pico negro y en formar intersección en modos de forma en el panel de busca atrasos la tercera opción que es formar intersección ¿sí? y le cambias el color nada más y ya está claro lo demás creo que así lo puedes seguir ese es como la parte anterior no del cuerpo y aquí lo puedes seguir obviamente porque si te das cuenta solamente se han redondeado las puntas de abajo de cada uno de los picos ¿sí? ok gracias listo muy bien María del Carmen muy bien Héctor muy bien Héctor bien para seguir como paso final lo único que tenemos que hacer es presionar control X ¿sí? a la forma que hemos hecho desde la parte del primer pico y presionar control F ¿para qué? para que esto se ponga encima y lo alineamos de esta manera ¿sí? esta parte de abajo la podemos reducir solo un poco si por ahí y aquí bajamos un poquito más por aquí más o menos y ya está nuestro pico ¿ven? lo podemos centrar con con la herramienta de alinear y central vertical y luego lo agrupamos una vez agrupado ya nosotros movemos el pico al centro y ven ahí ya va tomando más forma lo podemos hacer un poco más grande esto de aquí control puedo hacer un poco más grande lo puedo bajar esto sí bien aquí a la panza le voy a bajar un poco el tono porque no me está generando mucho contraste lo voy a hacer un poco más claro ¿para qué? para que se pueda notar el pico el pico lo voy a subir un poco listo ya está ven como ahora va tomando forma selecciono todo y lo centro para que esté bien centrado verticalmente lo dejo por ahí miren como ya va tomando forma nuestro pequeño Angry Birds hasta este punto me envían captura de pantalla ¿cuál es tan buena利貞為? a y a un wood y a un 하다 May Gracias. 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 Muy bien, Ariana. Milagros. Walter. A ver, ese filtro no ha tenido resultado. Ya, mira, ahí te sale que el filtro no ha tenido resultado porque tienes que tener seleccionados los dos objetos vectoriales, Brian. ¿Sí? Mira, ¿qué pasa si yo solamente selecciono uno? ¿Ves? Me sale el error que tú tienes. Tú tienes que seleccionar los dos, este shift y este de acá, y ahí recién aplicar eso. ¿Viste? Muy bien, Yanela. Nicole, muy bien. Muy bien, Elizabeth. Esto es para poner ya sea en una taza o como un sticker. Claro, Pablo César, tú puedes hacer tus ilustraciones para lo que quieras. Bolos, merchandising como tazas, mousepad, lo que fuese, póster, lo que fuese. Obviamente, esto es una ilustración base, pero, o sea, las aplicaciones que ustedes pueden dar, o sea, aquí yo con este ejercicio les estoy enseñando las técnicas para que ustedes tengan las herramientas disponibles para desatar su creatividad. Ustedes mismos pueden hacer ilustraciones mucho más avanzadas, que utilizan en realidad las mismas técnicas, ¿sí? ¿Qué son las ilustraciones más avanzadas? A ver, voy a buscar aquí una. A ver, vamos a ver aquí en Dribble. Profesor, ¿me podría ayudar con lo que le hice del pico a la parte negra? Me había olvidado cómo lo hice en la parte negra. Ah, ya, pero yo te había explicado, como no me dijiste nada. No, sí, pensé. Mira, mira, lo que pasa es que tú solamente habías seleccionado un triángulo, pues, y si tú le aplicas esa opción, obviamente no va a pasar nada, porque para los modos de forma tú necesitas dos vectores seleccionados, ¿sí? Ya, entonces tú lo que tienes que hacer es presionar Shift y seleccionar el pico amarillo también. Y ahí recién presionar esa opción y ves, y ahora sí ya te quedó esta parte de acá. Si se te queda amarillo, no importa, utilices el 501 y seleccionas el color negro o le cambias directamente en el color de relleno el color negro. Profesor, la clase está grabada, ¿verdad? Para poder repasar. Claro, todas las clases están grabadas, como les dije en la clase anterior. Ustedes lo que tienen que hacer en su Microsoft Teams, tienen que ir, ¿sí?, a la pestaña de archivos y en la carpeta Recording, ¿sí?, se graba la clase. Ahorita no les va a salir el archivo de la clase grabada, les va a salir apenas termine la grabación. Muchas gracias, profe. Sí, están como videos MP4, dicen reunión, en general, reunión, grabación. Este, profe, disculpe que le interrumpa. ¿Cuánto durabilidad tiene, o sea, hasta cuándo se puede ver, después de cuánto tiempo? Si termine de grabar, usualmente es al instante o si no demora una media hora más o menos para generar el archivo, a lo mucho, pero usualmente es al instante. No, me refería a que, o sea, después de, por ejemplo, pasa una semana y el video va a seguir ahí, a eso me refería. Claro, claro, pero para eso tienen que usar sus cuentas de Microsoft Teams. Ah, ok, profe, muchas gracias. Profesor, no le enseño mi engrebir porque se va a asustar. Ah, no te preocupes. Miren, aquí para que salga de mejor manera solamente son un tema de proporciones, de no ser los ojos muy chiquitos o muy altos, etc. De poner bien las cejas, son temas de proporciones nada más, ¿sí? No es otra cosa. Ah, aquí es donde quería llegar, voy a hacer una pequeña pausa porque les voy a mostrar una ilustración. Sí, esta es una ilustración profesional hecha en Illustrator, pero si ustedes analizan la ilustración, miren en este tamaño qué bonito se ve esta ilustración. Puede ser para un póster, puede ser una ilustración para una página web, ¿no? Sin embargo, si nosotros le damos zoom, en realidad, obviamente esta es una imagen JPG que viene a ser el render de la ilustración. Nosotros podemos guardar nuestra ilustración como JPG, así como una imagen de Big Mac después también. Pero miren, si se dan cuenta, ¿esto qué es? Es una forma básica, ¿sí? Esta iluminación, miren, es otra forma básica. Igual, las sombras de las orejas, del cabello, las sombras de la piel son formas básicas. Miren, si se dan cuenta, todo, absolutamente todo, son formas básicas. Este de aquí son trazados, este de aquí son trazados, ¿sí? En realidad son pequeños elementos vectoriales sencillos, ¿sí? Las ilustraciones avanzadas solamente son un conjunto de varios elementos vectoriales sencillos, en realidad. ¿Ves? Esto es una bolita, esto es un triángulo. Estos son círculos que se han unificado, ¿ves? Igual aquí. Solamente, ¿qué hace el ilustrador? El ilustrador juega con luces sin sombras, juega con proporciones para la ilustración y listo. Pero en realidad esto ustedes lo pueden hacer. Ahora, profe, yo no sé dibujar. Puedes hacer un boceto básico. Estoy más que seguro que el que hizo esta ilustración no lo dibujó así en papel, lo hizo más o menos así. O en otra cosa también ustedes pueden, y vamos a ver ilustraciones con delineados, pueden ver algunos line arts, ¿sí? Que eso lo vamos a ver después. Que son hacer ilustraciones en base a un boceto ya hecho. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. No hay problema. Entonces, como les digo, ustedes no se limiten porque ustedes ya tienen la técnica con este ejercicio que de aquí vamos a culminar. Ustedes tienen la técnica para hacer este tipo de ilustraciones, ¿sí? No se amilanen o no se apabullen si cuando vean una ilustración de este tipo o inclusive mucho más compleja. Por ejemplo, aquí les voy a pasar, bueno, yo ya he hecho ilustraciones. Pero aquí les voy a pasar algunas ilustraciones, por ejemplo, esto puede ser. En realidad son trabajos tediosos. Miren, por ejemplo, esta ilustración. Ustedes podrán decir, profesor, wow, mire esa ilustración, ¿quién hizo eso? Yo no la puedo hacer, profe. Pero si te das cuenta, igual, son formas básicas. Todo se, por ejemplo, aquí, mira, para hacer todo lo resumido de cuentas. Ya, yo quiero hacer una tabla, ¿no? Yo quiero hacer una tabla. Aquí la voy a hacer rápido. Y esa es mi tablita, ¿no? Pero, profesor, esa tabla tiene como que imperfecciones, etc. No sé, profe, ¿qué pasa? Uno es definir la paleta de colores. Que aquí yo ya defino mi paleta de colores. Luego, comienzo yo ya a meterle algunas cosas un poco más, un poco más imperfectas. Por ejemplo, ya, le quiero meter una sombra de más. Listo. Hago igual, una forma básica, ¿ves? Hago esta forma básica. Control C, control F. Veo la intersección. ¿Ves? Y esa intersección, ¿qué pasa? Le pongo esa sombra. ¿Ves? Ahí ya va una sombra. Luego, le quiero poner texturas. Ya comienzo a hacer unas texturas, así, rápidamente. ¿Ves? Listo. Comienzo a definirlas con colores. Comienzo a llenar de esas texturas. Por ejemplo, acá puedo llenar de más texturas. ¿Ves? Y le voy añadiendo otra paleta de color. Voy a poner una más clara todavía. Ahí. Para que se note. Y comienzo a meterle más de estas texturas. Modificadas, cambiándoles el ángulo. Y así comienzo a construir. Comienzo a construir más elementos. Y comienzo a texturizar, a texturizar. Y esto se comienza a cambiar, ¿sí? Va teniendo otro tono. Y así se van armando, se van armando, hasta que quede. Este final solamente es un... Es algo tedioso. Mientras más elementos, es más tedioso. Pero todo empieza desde las formas básicas. Y de ahí se comienzan a poner esas luces. Y sombras. Por ejemplo, a este yo le podría poner más luces y sombras. Pero en este caso no lo vamos a hacer para no dilatar la clase. Bien. Luego de eso, viene aquí una parte sencilla. Voy a borrar todos estos de aquí. Voy a agregar a la agrupación esto, ¿sí? Este Angry Birds. Y ahora voy a hacerle unas alitas. ¿Cómo hago esas alitas? Con la herramienta de pluma. Voy a hacer esto. Sí. Voy a hacer solamente esta forma. De este color. Y es esta forma. Y el segundo paso es que, es hacer los redondeos. Aquí voy a hacer un redondeo. Aquí voy a redondear un poquito. Y aquí también voy a redondear un poquito. Y esa va a ser mi aletita. Lo puedo chotar un poco. De esta manera. Allí. ¿Ven? Y queda de esta manera esta aletita. Puedo agrandarla. Y puedo poner esta aletita. La envío hacia atrás. Organizar. Enviarla hacia atrás. Para que no se note en el ojito. Sí. Voy a agregar. Voy a hacer un poco más grande esto. Puedo poner un poco. O puedo esto. Mejor lo voy a hacer de esta manera. Ahora presiono control C, control F y voy a objeto transformar reflejo. Lo mismo que hicimos con el ojo. Objeto transformar reflejo. Y esto lo voy a llevar un poco hasta acá. ¿Sí? Al principio esto se va a ver un poco gracioso. ¿Ya? Voy a seleccionar estos dos. Presionar control G. Y ahora selecciono todo. Y lo centro. Para que esté bien centrado. Y se van haciendo como unas aletitas. Ahora. No juzguen. Yo sé que se ve como que medio raro. Por ahora. No juzguen esto. Inclusive aquí. Le podemos cambiar un poco el color. Hacerlo un poco más oscuro. Para que haya un contraste. ¿Sí? Que se vean que son las alas. Y luego. Bueno. Hasta aquí mejor me envían su captura de pantalla. Para que no se enreden mucho. Para comenzar a hacer ya. La parte final de lo que falta. Si hagan estas como que aletas chiquitas. Acuérdense que los polluelos tienen alitas chiquitas. ¿Sí? Así medias abiertas. Ay, profe. Como le digo. No le voy a mandar la mía. Porque si no se va a desmayar. Ah, no te preocupes. Muy bien. Muy bien. No le voy a mandar la mía. No le voy a mandar la mía. La mía. Muy bien. No le voy a mandar las negras. No le voy a mandar la mía. Como le voy a mandar laенняня. No le voy a mandar mi alma. No le voy a mandar su. Bien, la parte de las aletas, primero teníamos esta forma y luego solamente redondeábamos redondeamos estos lados y nos queda algo así o control C, control V, C o control F y a esta parte de aquí vamos a objeto transformar reflejo objeto transformar reflejo y le damos clic a OK luego alineamos más o menos por ahí seleccionamos estos dos y las agrupamos luego le damos clic derecho organizar enviar detrás y ya está Caterine, si no ves mi pantalla es por un tema de tu internet Muy bien, Pablo César Muy bien, Elizabeth Muy bien, Elizabeth ¡Gracias! 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 Muy bien, Elizabeth Walter a ver, Walter yo lo que he estado haciendo quiero que veas que son pasos solamente, no los tenías que tú haber hecho o sea, estar duplicando cada vez la forma, sino que eran los pasos para llegar a esa forma como ves, lo que yo tengo ahorita es solamente esto es mi personaje con mi paleta de colores nada más ahora vamos a entrar a la parte final, la parte final simplemente es hacer un rectángulo más o menos así le vamos a poner le vamos a poner este color primario lo que vamos a hacer solamente es hacerlo así perdón el segundo paso es con la herramienta el segundo paso es con la herramienta de selección directa redondearlos de esta manera el tercer paso es ya duplicarlos duplicarlos de esta manera sí, duplicarlos de esta manera agruparlos y luego de llegar a este paso simplemente aquí rotamos un poco un poco apenitas así, nada más reducimos y luego control c control f vamos igual a objeto transformar reflejo ¿sí? y estos dos los agrupamos vamos a organizar enviar detrás y todo esto lo vamos a centrar y aquí tenemos con control g a nuestro angry birds ahora si queremos hacer ese efecto para que se refuerce más el efecto de que como que está volando si se está disparando como si fuera un cohete podemos hacer una pequeña elixe que mientras más lejos esté un elixe de color un poco un grisáceo en este caso podemos bajarle un poco por aquí entonces mientras más lejos esté va a ser como que más un poco más pequeña ¿sí? mientras más cerca esté es como ahí como que si estuviese flotando ¿no? y al final de cuentas este va a ser nuestro resultado final ¿sí? me envían su captura de pantalla cuando ya tengan listo ahora sí ahora sí pueden juzgar el resultado final bien entonces hemos hecho aquí una ilustración de red de angry birds ¿sí? una pequeña ilustración en base a formas básicas ¿sí? ven con solamente polígonos y cuadrados hemos llegado a esta ilustración ¿sí? como les digo ahora ustedes tienen todas las herramientas para poder hacer ilustraciones un poco más avanzadas ¿sí? y espero que me envíen su captura hasta ese punto muy bien Ariana ¿no? ¿sí? 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 ¿sí?